Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy ¡Venga, no te lo traes! Muy caliente. De calidad y barato. Llega, lecalización. Basta de prohibición. Llega, lecalización. ¿Varzo gorąco? No, 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 no... Dałoby się podkręcić. Arriba! No, 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 no! Llega, lecalizadora. ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!